Los lazos que se forjan en combate tienen una fuerza especial. Los miembros de un equipo son más que amigos o compañeros de trabajo. Han vivido juntos una experiencia única. Algo que un excombatiente solo puede compartir con otro. Fue cuestión de días, de menos de un mes, de que yo me enamoré de este programa. Me enamoré de la gente, me enamoré de la magia. Yo siempre he sentido que el combate tiene una magia especial que no la tiene en ningún lugar. Brad fue uno de mis mejores amigos dentro del programa. Con Brad siempre, cuando ya nos reclutaron, a los 10, Brad era el único representante de Quito. Éramos cuatro hombres. Estaba pues conmigo Eduardo, José Luis y Nostrosa y estaba Brad. Éramos cuatro. Entonces, quienes siempre compaginamos más fue con Brad. Entonces nos convertimos como que en los mejores amigos. Entonces siempre, no, no, tú no llegabas. Vamos al centro comercial a comprar. Como Brad era de Quito, yo ya vivía aquí en Guayaquil. Entonces siempre andábamos juntos. Me decían, no, mira, sabes que tengo que comprar una línea, tengo que ir a comprar algo. Ah, vamos, yo te acompaño. Llegábamos al canal juntos. Entonces hubo como que esa hermandad desde el inicio entre los dos. Entonces cuando ya se estrenó el programa y designaron los equipos, nosotros rogábamos que nos fueran juntos. Nosotros decíamos, no, de ley nos ponen juntos, de ley, porque éramos como mejores amigos, entonces de ley nos ponen juntos. Entonces la sorpresa de la noche fue que Brad lo ponen como líder de un equipo y a mí me ponen como líder del otro equipo. La primera persona con la que conecté, alguien que también me convenció de venir, porque yo hasta el último día tenía miedo y como te digo, yo era alguien que tenía juicios, no sé, marcados. Yo era del colegio, saliste a la universidad, de la universidad a mi casa, no tenía más mundo, ¿ya? Entonces la primera persona que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a estar en combate. Y yo, ah, ¿qué? A mí me llamaron para eso, no sabía si aceptaron o no. Fue Pamela Orellana. Con Pamela la conocí de la universidad. Me había llevado, no súper bien, pero tenía idea de quién era. Y hicimos clic, nos llevamos súper bien. Yo me llevaba bien con todas, pero obviamente siempre he sido bien peleona y picada en los juegos. Yo, era de que algo no me parecía justo y yo peleaba. Pero con los que me llevaba súper bien y sentía que había mucha, mucha química, era con Yuribet. Yo a Yuribet llegué a apreciarla muchísimo. Fue Karim Barreiro. En un tiempo también las dos tuvimos la oportunidad de estar juntas, conversar. Yo en la casa de ella, ella en mi casa. Y fue bonito esos momentos porque ella me aconsejaba y yo también le aconsejaba a ella. Entre esos también Jorge Heredia. Monchito, pero a veces sí, a veces no. Pero ahí a veces hasta discutíamos por cuestiones de juegos, pero él no era nada personal. Pepe Tola, Pepe Tola también, claro que sí, Pepe Tola. Pero él siempre fue un niño muy reservado. Me habló con Laila, con Yuribet. Mi eterno amigo Tufiño, desde que yo llegué creo que con él hicimos una amistad muy grande, muy grande. Compartimos muchos, muchas cosas, compartimos demasiadas cosas, experiencias, viajamos a Guatemala. Yo lo llevaba cuando me iba de viaje donde mi familia, lo llevaba a las carreras, salíamos con Jessly, con la que era novia de él. Entonces sí, compartimos muchísimas cosas con él. Y además yo me llevaba súper bien con todos, con David Naula, pero así puedo decir que con Tufiño sí creé una amistad súper chévere. Recuerdo que cuando yo ingresé, Tete y el Pollo se habían peleado y como que por ahí había algo que, ah, sí, ¿cómo así John Alex mucho con Tete? Entonces yo decía, no, 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 yo le decía al Pollo, al Pollo, no, tranquilo, ñaño, te lo juro que yo me llevo súper bien con ella. Yo no conocía mucho, entonces se dieron cuenta que realmente con Tete tuvimos una amistad increíble, increíble. John Alex es una persona que me siento identificada porque es tal para cual, así, nos llevamos tan bien, nos conectamos así cuando queremos hacer alguna maldad o queremos divertirnos o hacer lo que sea. Nos ponemos así como que nos miramos telepáticamente y ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces siempre me llevo bien desde el día uno que lo metieron para que me haga trencitas, para ver si es que pasaba algo porque yo era soltera. Pero nunca pasó nada, más fue la amistad. Con Careca yo entré, entonces él siempre, pero siempre dice, ay, tú te morías por mí, pero mentira, yo nunca me moría por el man. Todo fue así, yo voy a contar la historia. La historia fue así, él viene y me invitaba a todos lados. Nos conocimos aquí en el canal para hacer el casting y de repente, oye, te llevo a tu casa. Un sábado, oye, vámonos al cumpleaños de un amigo. Y yo, oye, y yo, qué raro. Bueno, como yo no tenía nada que hacer en ese entonces, no tenía pareja, no tenía, yo dije, oh, mi amigo, qué lindo mi amigo. Pero de repente ya lo notaba así medio rarito, como que se me iba de bola y yo como que no le daba chance. Pero después como que sí me empecé a decir, no sé, me veía un poco más como, no sé si una novia o un vacile. No soy tan segura, pero yo no quería nada hacer y yo me acuerdo que decía, no, yo no me quiero amarrar con nadie, yo no quiero saber nada de nadie, así que no. Hace poco nos reunimos en la casa de Michelle, un grupo, luego nos reunimos todos en mi casa, empezamos a transmitir todos en vivo. Empezó a transmitir Michelle, empezó a transmitir Osvaldo, empezó a transmitir en vivo por redes sociales, Eduardo, Brad. Entonces todavía hay como esa complicidad. Yo creo que algo que podemos rescatar de esta primera temporada es que de alguna u otra manera aprendimos a ser amigos sin necesidad de estar siempre juntos. O sea, siempre hay como ese respeto por el trabajo de cada uno. Compartir al lado de Osvaldo y de Brad, por ejemplo, hizo que yo me empodere, os diga, bueno, esta es mi casa y aquí se van a hacer las cosas así. Yo era como que la mujer del grupo, la que, o sea, Osvaldo era una máquina jugando, Brad era lo máximo también, a veces liderando, dirigiendo, pero los dos eran como los quitos, entonces tenía que cogerlos yo así y a ver, cálmense. Las amistades formadas en combate nunca se rompen, pero los enfrentamientos pueden ser igual de intensos. Van más allá de una pelea en el reality o del color de camiseta. Las rivalidades de combate solo se pueden llamar épicas. Cuando salimos en el primer programa, recuerdo que, bueno, Jorge Heredia es el líder del equipo amarillo y Brad Borgett es el líder del equipo rojo y nosotros quedamos viendo como que líderes de qué, porque nunca nos explicaron que había líderes. Entonces nosotros, cool, bueno, dale, hagámosle lo que sea. Y me acuerdo de una llamada de mi mamá en ese tiempo que me dijo, pues estaba yo saliendo del set, me llamó y me dijo, pero qué vas a liderar si no sabes ni liderar tu vida. No lo hizo de mala persona, pero en serio tenía muchos problemas yo antes y no había podido liderar nada. Y recuerdo que desde ese día yo dije, el Ecuador y el mundo no van a conocer a un mejor líder que yo. Y traté de hacerlo. Comprar de cierta forma sí decidíamos quiénes se iban al inicio, ¿no? Nos poníamos de acuerdo, así, fue la no de tal, sí, no me cae bien, es verdad, a mí tampoco, sí, no sé qué, ya, déjame nominarlo. Entonces había esa complicidad, pero a medida que la competencia se ponía más intensa y el público como que nos presionaba más y se arraigaba más a un color, empezó a haber esa rivalidad. Entonces, y nos peleábamos algunas veces en el programa, nos peleábamos en vivo, nunca hubo golpes entre nosotros. Creo que siempre hubo esa línea de respeto, ¿no? Y siempre al final se pudo separar la verdadera amistad del calor del momento del juego. Entonces aquí en el estudio sí, de hecho una vez nos amarraron barriga con barriga con Michela. Una vez me peleé con Michela sí mismo por un juego que estábamos en desacuerdo. Con Brad me peleaba siempre, o sea, Brad defendía a los suyos, yo defendía a los míos, entonces era una cosa de... En principio yo era pura risa y pura, no sé, pura diversión. Pero luego creo que me apasioné, me empecé a apasionar por ganar, quería que mi equipo sea campeón, quería siempre que nos vaya bien. Entonces eso era suficiente para que yo me mueva a reclamar cualquier cosa. Luego me hice la más reclamona, creo, del equipo azul, la que estaba anotando casi que en un papelito cada falta para reclamarlas y para que no nos vaya nada en contra. Tuve por ahí una pelea, la primera creo que fue con Emily. Emily era una chica de Quito, súper niña. Yo le dije, te voy a regalar un espejo para que te mires y primero critiques tu cara y luego la cara de los demás. Y le regalé un espejo de pelusas a Emily y esa fue la primera. Entré con Bata en la quinta temporada y nadie me quería y yo creo que tenían toda la razón del mundo. No jugaba, tenían problemas con las personas más queridas, que era Isis, que era Pepe, que era Tete. Entonces creo que tenían razones de más para odiarme y para sacarme del programa, pero ahí comprendí que hay de todo en el mundo. Hay personas que son súper cariñosas y la gente que te ve en casa se identifica. Hay personas que son amargadas, que la gente está en casa y también se identifican contigo. Hay personas que tal vez lloran por todo, como Andreina, y hay en casa gente que se identifica con ellas, pero yo no era así. Entonces también comprendí que, bueno, no era la única persona en el mundo, no era la única rara, amargada, inútil, por así decirlo, porque no jugaba bien. Sino que también habían personas que se identificaban conmigo y siempre dije, yo no me voy a dejar de nadie. Yo no me voy a quedar callada y siempre voy a responder lo que yo creo que es lo correcto. Y si me equivoco, bueno, lo acepto, pero siempre voy a morir en mi vida. No, lo que pasa es que no sé si a las nuevas le decían, tienes que hacerle la vida imposible a Tete. ¿Por qué? Porque cada vez que venían las nuevas yo me paraba, no hacía nada. Y ya de una, no, que reto a Tete, que no sé cuánto, que Tete me parece esto, esto, eso. Y yo, pero ¿por qué a mí si yo no he hecho nada? Entonces ya mi corazón se empezó a llenar, a llenar. Y no es que es de odio, sino que de hacerle la vida imposible. ¡Ay, Jocelyn! Jocelyn. Es que Jocelyn al principio vino con fuerza a imitarme, vino así a molestarme. Y yo era, ah, ya, déjala pasar, déjala pasar, déjala pasar. Pero de repente, no sé, pues estaba tan enojada yo, no quise hacerle llorar nunca. Sino que yo ya estaba muy cansada de las bromas que me hacía. Y saqué todo lo que tenía que sacar y se puso a llorar. Pero después le dije, discúlpame, de tu corazón no quise hacerlo. Pero es que tú también me molestas, pues. Es dando y dando. Hasta que lo entendió y ya nunca más me molestó. Las personas que me pedí, qué nombre se me viene a la mente. ¡Uy! Todos. Todos. Ivanova, Ámbar, Yuleici. Yo creo que las tres personas fueron las que yo más problemas fuertes tuve. Siempre me lo tomé con gracia, siempre me lo tomé riéndome. Y eso tal vez llegó un momento a ocasionarme problemas. Porque todos decían que yo me reía para sacar de casillas a una persona. Y era mentira. Yo no me reía por querer sacar de casillas. Me reía porque me causaba risa. Como personas tal vez con más tiempo, con más trayectoria, con más años. Se dejaban salir de casillas por alguien que recién tenía nada en el programa. Una persona que no tenía experiencia en nada. Entonces, sí me causaba mucha risa y después supe que reírme me funcionaba. Entonces, cuando comprendí que reírme de las personas, que tal vez tenían problemas, me funcionaba, lo empecé a hacer y me divertía. ¡Ah, Karim! Bueno, cuando entró, automáticamente el público nos hizo rivales. Ya, este... Karim... Sí, tenía un carácter súper complicado, ¿no? Era súper... como que ella era peliona por la naturaleza. Entonces, entró directo contra mí. Y yo, obviamente, a ella no me quedaba callada con nadie. Entonces, me defendía. Y así fue una constante guerra entre las dos internas. Yo creo que algo bonito fue que jamás llegamos nosotras, o bueno, en ese momento, agredirnos al punto de hacernos sentir realmente mal o de querer que, no sé, que la imagen de alguien se vea destruida o que la hagan pedazos. Entonces, eran siempre cosas a nivel de competencia, ¿no? El resto... el resto éramos incapaces de tocarlo. En mi opinión, la peor experiencia, pero a su vez la mejor experiencia que me pudo haber pasado aquí. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque en un programa como Combate, yo era bastante bueno en los juegos, pero destacar es muy difícil. Destacar es muy complicado. Destacar es... es un juego entre carisma, entre entrega, entre oportunidad, entre que el timing sea perfecto en lo que te pasa, que el público te acepte. Y cuando vino Brad y me sacó, a mí se me viene el mundo abajo. Yo vivía con Fernando Montiel en la casa Combate y teníamos una muy buena amistad. Me acuerdo que él trabajó... yo estaba fuera de Combate, no recuerdo por qué motivo. Y Fernando venía a Combate y yo me quedaba mucho tiempo con su esposa, la cual me quedó súper bien, es Tati. Y conversábamos con Tati, hicimos una amistad increíble, yo era soltero, no estaba con nadie. Entonces era Tati, Fernando, yo, de arriba para abajo y todo. Y a Fernando le costaba mucho entender el programa. Y yo me quedaba con Fernando todos los días hablando hasta las 4 de la mañana de cómo era Combate. Combate es así, entiéndelo de esta manera, bla, 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 bla. Entonces, imagínate, la confianza y todo lo que había, yo manejaba el carro de Fernando, todo. Y me acuerdo que yo ya no pensaba regresar a Combate porque, ah, me estaban dando un plazo para irme a Quito. Y un día me llaman y me dicen, hola, Brata. Y yo, hola. Me dicen, queremos que regreses a Combate. Y yo soy una persona bastante resentida. Y yo, ¿cómo así? Y me dicen, no, porque son órdenes de arriba, ni siquiera sabemos de por qué, porque no te soportamos. Ah, sí, me lo dijeron, porque no te soportamos con producción, pero hay alguien más arriba que pide tu regreso y punto. Y dije, bueno. A mí me dijeron, tú llegas a Combate y tienes la potestad de sacar a quien sea. Y yo, ¿qué? Me dijeron, a quien sea. Naranjo o azul, tú llegas y votas a quien sea. Y yo, ¿en serio? Sí, de una. Era como que todo lo que en mi mente estaba fabricándose, como la oportunidad de ser combatiente, la oportunidad de ganar, la oportunidad de jugar, fue derrumbada en un segundo. Así fue. Por alguien que no me conocía y que dijo cosas que, en mi opinión, no eran verdad, porque dijo cosas como que no estaba haciendo bien mi trabajo. Tal vez no era el ideal trabajo el que estaba haciendo, pero tenía que aprender, tenía que dármelo porque tenía que aprender. Por lo menos eso lo pensaba en ese momento. Fernando no es un mal competidor ni un mal líder, pero yo pienso que el azul necesita otra clase de líder. Entonces yo iba a decirle a Fernando, bueno, quédate, pero vas a ser un competidor y yo voy a ir al líder. Entonces yo iba a organizar mis cosas según mi cabeza, yo iba planeadito. Al punto de que lo que salgo de la casa le digo a Fernando, Fer, hoy va a pasar algo súper chévere que no te puedo contar y no te preocupes que tú estás todo bien. En serio, sí me hice todo bien. Yo, acá, entonces voy al programa, así, entro, me pongo el uniforme azul y viene al director de contenido y me dice, pilas, que solo puedes sacar a los azules. Por primer cambio, y yo, ¿qué? ¿Solo a los azules? Bueno, bueno, ya no importa, yo ya sabía cuál sacar igual, pero pilas que puedes sacar a uno. Y yo, bueno, bueno, no importa, yo ya estaba enfocado. Me pongo el uniforme, estaba en cámara y ese rato se viene a la cabeza y digo, ¿pero a quién saco si es uno? Y si no sacaba a Fernando, no podía ser líder. ¡No! Ese momento fue muy feo para mí. Y era el momento que no se puede imaginar caminando al programa del prime time ecuatoriano y con tu cabeza en, no, ¿y ahora qué hago? Entonces yo tenía que poner la cara como de malote y entrar y pensando en qué iba a hacer y decía, no, chuta, ¿y ahora quién saco? Y era Fernando el líder. Pero cuando digo que fue la mejor experiencia fue porque eso me puso en el mapa. Toda la gente que veía combate se dio cuenta de que a mí me pasó esto y que tal vez faltaba más de Fernando Montiel por entregar en el programa. No, nunca me perdonó. Puede decir que sí, puede dar entrevista, puede haber combate en un programa mil, combate X, Y, W, Z, F, etc. No me perdonó y no me perdonó y yo lo sé, aquí lo sé. Hay muchas formas en las que combate parece una continuación de la vida del colegio y en cada grupo de jóvenes alegres y atractivos se van a formar historias de amor. Pero es muy distinto un primer beso cuando se lo da frente a millones de espectadores. Algo que está en toda la historia de combate y que nunca se supo y bueno, ahora lo voy a decir. A mí nunca se me vio en toda la historia de combate, ¿sabes qué? Decir, ella es mi novia o estamos saliendo o nos estamos conociendo. Todo lo que yo hice exactamente fue debajo de la mesa. Combatiente que llegaba, combatiente que Oswaldo Vargas estaba así, esto y todo, por aquí y por acá. Hacía mis cositas por ahí, pero nunca se daban cuenta, nunca, nunca. Y la producción sabía y siempre quería tener algo registrado, pero yo hacía las cosas bien. Muchos de los chicos estaban siempre preocupados por cómo se veían, que querían verse bien, peinados bonitos. Y yo era bastante flaquito, así, medio desganadito, ni siquiera me maquillaba mucho. Venía con mi peinado ahí, más o menos. Y Karina era igual, a ella le gustaba llamar la atención, poniéndose sus pelos así. Y entonces creo que ese fue ese vínculo que nos generó, que fue una linda amistad. Que hasta cierto punto yo lo veo como este típico amor de kinder, que tienen dos niños en un kinder. Y eso fue lo que yo encontré en Karina. Esta persona que si tenía que reírse excesivamente, nos íbamos a reír excesivamente. Si teníamos que botarnos al piso, si teníamos que hacer alguna locura, la iba a hacer sin pensarlo. Y creo que hasta el último de esos días sigue haciendo las cosas sin pensar. Bueno, la verdad que a mí no me chocó mucho entrar a la tele, ni contar mi vida. Era un poco callada, sí. Tampoco me gustaba hacer quedar mal a Pollo, ni mucho menos, ni él tampoco a mí. Pero siempre yo me quedaba callada, me tiraba la culpa, me la tragaba. Nunca me gustaba decir como que las cosas, porque ya ahora se sabe. Los dos éramos un poco coquetos. Obviamente él un poco más que yo, normal, es hombre. Entonces esas cosas me chocaban y nos peleábamos. Yo creo que precisamente porque soy una mujer muy entregada a lo que hago. Yo creo que también yo soy una mujer muy entregada a lo que siento en asunto de una relación. Y cuando yo tengo una relación con alguien, yo lo tomo demasiado en serio. Ese es mi problema. Soy muy entregada, soy, disculpe la palabra, muy apasionada en el sentido de que cuando yo tengo a alguien, lo cuido demasiado. Y precisamente por eso yo me cuidaba con mis compañeras, porque yo ya los conocía el uno, los conocía el otro. Y todos son cortados por la misma tijera. Y yo decía, no, no pueda, no pueda, no va dentro de mi perfil. Podrá ser el hombre más guapo, pero si no va dentro de mi perfil, en como soy yo, no iba a ser natural, quizás, en una relación, en un programa. Y no iba a servir para show. Yo cuidaba demasiado mi corazón. Desde el día uno que entré aquí al combate, nunca me importaron los malos comentarios. O si en algún momento me dolía, nunca lo hacía ver así, sino que iba donde Nachito, iba donde Pili, donde Rocío. Yo conversaba, lloraba y de ahí ya entraba otra vez así como que sin nada, súper fuerte. Y así pasaba cada vez que me peleaba. Entonces la gente decía, qué ruda que es, qué fría, no lo quiero apoyo. Él debería estar con otra persona, que no sé cuánto. Siempre me hacían pedazos. Bob Esponja, lárgate de combate. Y yo, y yo así me quedaba y desde ahí a mí es Bob Esponja. No te voy a mentir, sí me gustaba alguien el programa, pero no había esa compatibilidad de poder tener una relación. Sí me hubiera gustado que la gente me conozca esa parte, ¿no? Pero no se pudo dar, no se pudo dar porque no iba para los shows, no iba para los momentos de amores y que no iba a soportar ver quizás la persona con la que estuve estar con otra y al lado. Yo la mato. Así mismo salió la maldición del negro. Porque reitero, llegaba una combatiente, Osvaldo Vargas, se hacía bien amiguito de ella, salían. Y el primer mes que tenían era de inmunidad, al segundo mes ya podían quedar nominadas y se iban. Era automáticamente, siempre pasaba y ya estaba así clarísimo, la maldición del negro. Cuando yo vine al casting, estábamos sentados en Careca, Ana Paula, yo Mayra. Entonces venía, yo estaba así en el celular, chateando y venían por recepción Pollo y Pepe, así fue. Y yo Mayra y Ana Paula eran, ¡ah! ¡Ah! ¡Pepe, Pollo! Y yo sí, yo nací en mi celular, ¿qué les pasa a estas manes? Porque yo no sabía nada hasta que vi la cara de Pollo. Yo dije, ¡ah! Este man lo he visto en algún lado. Bueno, entonces él saluda a todo el mundo y yo me dice, ¡hola! Cuando yo veo, así estaba chateando, desde abajo veo unos zapatos hasta acá, como botines. Y yo dije, ¡ah! Bueno, de ahí subo, veo una pantaloneta deportiva. No tenía nada que ver. De ahí subo, un poco más, veo una BVD ombliguera. Y cuando terminé de ver, él apoyó y yo, ¡hola! Y bajé una a la cabeza. Es la primera vez que había visto un hombre vestido así. Pero me llamó la atención porque encima los dientes eran como que así. Entonces, siempre lo molesto. Y le digo, chuta, en serio, no me gustaste para nada cuando te vi. Porque es la verdad, nunca me había gustado. Un jueves o viernes, Careca me dice, ¡oye, vámonos a no sé dónde! Y yo, ya de una, pero después me dice, ¡oye, vamos a ver la final de combate! Y yo, ¿qué, en serio? Y me dijo, ¡sí, sí, vamos! Y ahí vamos a la final y dicen, ¡el más votado es Pollo! Y me dio una pena. El man llorando, se tiró a la piscina. Cuando vi que iba a saludar a todo el público que estábamos ahí, tenía como una sensación en mi corazón que tenía que abrazarlo y felicitarlo. Me bajé y le dije, ¡oye, felicidades! Y el man llorando, me mira, se queda así. ¡Ay, sigue llorando y se va! Entonces yo, ¡ja! Esa historia no la voy a olvidar nunca. Y de ahí me invitó a salir una noche. Y yo justo tenía tacos. Entonces me caí. Y cuando me caí, mi boca dio aquí a su mejilla. Nadie cree que fue que me caí. Pero entonces él piensa que yo le quería dar un pico. Y no es así. Yo te lo juro que no es así. Bueno, nadie me cree, pero bueno. Pollo viene y me regala una rosa. Entonces yo estaba así, ¡ah! Oye, Careca, toma, te regalo esta rosa para tu pelada. Y eso lo grabaron. Se vio. Pero yo no lo hice con mala intención. Fue como que, ¡ah, bueno! ¿Qué voy a hacer con esta rosa? La voy a dejar en mi cuarto. Se iba a morir rápido. Entonces, ¡ah! Toma, Careca, regálaselo a tu pelada. Porque Careca estaba amarrado. Y él, ya, ya. Y él me dejó de hablar, Pollo. Desde ahí me odió con su vida. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No me había dado cuenta que era por la rosa. Pero todo el mundo se había dado cuenta, menos yo. Y cuando llegó el 14 de febrero, yo dije, no, tengo que hacerle algo para que me hable. Porque es el día del amor y la amistad. Que más vale la amistad que el amor. Pero bueno, desde ahí empezó todo. Le hice algo con mimos, globos, regalos. Y ahí estábamos bailando y ¡pum! nuestro primer pico en vivo. Imagínate, fue tan lindo. Sí, ahí fue que él empezó a botar sus dotes así de cantante, de que le encanta la canción, que para Tete, que no sé cuánto. Y esa canción fue el boom del boom, se la sabe todo el mundo. Y dice, ay, ay, eh, 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 esa no sé, es mi favorita. Nadie me había dado una canción así. Mis historias de amor son, fueron muy heavy, fueron muy fuertes. Hay muy pocas cosas de las que me arrepiento y esa es una de ellas. Una de ellas fue haberle pedido la mano a esa persona y haberle portado tan desastroso. Y yo creo que ese momento de mi vida me llamó un declive muy feo de mi vida. No sé por qué, tal vez me lo merecía, pero me arrepiento bastante de eso. Vivir una historia de amor en combate fue muy complicado, muy difícil también porque me sentía que éramos tal vez dos niños que los habían puesto en el campo y que estaban sueltos, no tenían quien los controle, no había nada. Cada quien reaccionaba como podía en ese momento. Aprendí muchísimo, la pasé súper bien, la pasé súper mal, pero aprendí mucho. Mira, cuando yo tenía los problemas con Jessly aquí en el programa, yo quería que no se dieran cuenta, pero no podía. Yo soy demasiado, expreso demasiado mis sentimientos, mis expresiones lo pueden decir todo. Si yo estaba mal con ella, me sentía mal en el programa, no aportaba mucho. Cuando yo estaba bien con ella, eran las cosas diferentes, ya me sentía un poco más relajado. Como que si estoy bien con ella, puedo disfrutar, pero cuando estaba mal, no podía evitarlo, se me notaba muchísimo. Era muy complicado tener problemas con John Alex y saber que afectaba a muchas personas también. Saber que tenía a toda la fanaticada encima mío, si él hacía algo, todos diciéndome, perdónalo, por favor, o ya no lo perdones, o por qué hace esto, tú te mereces esto. O sea, siempre tuve la presión de ir a mi casa y tener mil mensajes encima mío cuestionándome por lo que pasaba en el programa. Pero hoy por hoy digo, ¿por qué nos llegaron a querer tanto? Porque fuimos reales. Porque él nunca mostró una cara que no era. Todo lo que ustedes vieron era él y todo lo que ustedes vieron de mí era Jessy. O sea, y por eso la gente se enganchó tanto con nosotros, creo yo, porque a veces yo decía, no puedo creer, era una ovega. O sea, yo llegaba a mi casa y decía otra vez y otra vez y ya no quiero que pase y seguía pasando y nunca pude controlar eso. Fue lo único que no pude controlar. En el próximo bloque, los combatientes nos cuentan las anécdotas más divertidas, conmovedoras o simplemente extrañas de sus días en combate. Y descubrimos la verdad detrás del controversial término Chico Reality. A mí no me afecta porque no me siento aludida. A veces no hay que sufrir por otras personas, a veces siento que tienes esa oportunidad. Tenemos la dicha de ser bendecidos, de contar con oportunidades que tal vez otros no cuentan. Ser el chico malo de la historia no es tan fácil, pero alguien tiene que hacerlo.